¡Suscríbete al canal! Tan solo tú y yo, es la promesa que el tiempo marchitó Mientras tanto yo pensándote, tanto que ya siento que Ya no respiro, es un instante donde a veces te olvido Sentí lo mismo aunque ya no estés conmigo Y te confieso, el amor muere pero duele Heridas por dentro y por fuera contentos Ya lo sabía, este amor está muriendo Y tan cerca y tan lejos, mientras lo nuestro se fue destruyendo Un adiós vacío, un adiós muy seco Yo por eso no creo cuando me dicen te quiero Tan solo son palabras y más valen los hechos Pero dime que sentido tiene, ser parte de un secreto Donde tenemos que escondernos para vernos donde nadie puede vernos Mi compañía es el silencio Y a pesar de todo no sé si te quiero Y siento que muero Mañana la incertidumbre me escarniento Es mi manera, mi orgullo, alguien necio Y siento que muero En el quizás Tan solo tú Tan solo tú Amor Es tan difícil el concepto Es fácil sonreír, amar, alegrar al resto Es tan difícil olvidarte en un segundo Y es tan fácil beber el alcohol de todo el mundo Pero estoy harto de todo Cansado, me odio Y solo espero salir de este lodo Contigo o sin ti la vida sigue Aunque el recuerdo nos persigue Tan solo vete y ruega que no lo arruine Porque nos conocemos tanto y a la vez muy poco A veces incluso me desconozco Si por tenerte y por besarte Es un pecado, soy el pecado más grande Y yo no me arrepiento de nada En ningún instante Hoy mi compañía es el silencio Y a pesar de todo no sé si te quiero Y siento que muero Y siento que muero Mañana la incertidumbre me escarmiento Es mi manera, mi orgullo, alguien necio Y siento que muero En el quizás Hoy mi compañía es el silencio Y a pesar de todo no sé si te quiero Y siento que muero Mañana la incertidumbre me escarmiento Es mi manera, mi orgullo, alguien necio Y siento que muero En el quizás Porque todo muere Y todo se acaba en un instante Mañana deus ingenio Gracias Y Y Y Y Yo Y